Bienvenidos a Café Infinito, con los talentosísimos y guapos, Aterion, Leite y Wonshingo. Vámonos. Hola chicos, cuánto tiempo. Literalmente llevamos como medio año. ¿Cuándo fue el último episodio? Casi. A ver, deja ver cuándo salió el último. No puede ser. El último salió... Hace seis meses, ¿sí? Literal. El 1 de julio de 2022. No puede ser. Bueno. No puede ser. Y me encanta que el comentario hasta arriba de ese video dice, la clave del éxito es la constancia. Y el emoji de... La calavera. De la calaverita. Van a ver que no. Nosotros paramos para que Roberto Martínez y Creativo pudieran correr. Damn. Es que le estábamos quitando mucha audiencia. Nosotros construimos la carretera para que el Tesla de Roberto Martínez pudiese ir a 100 por hora. Para que pudiese chocar, güey. ¿Has visto que un montón de Teslas en autopilot andan chocando ya? ¿Viste el video de China? Bien insano. Sí. Que se puso... Bueno, pero es que todo en China está insano. Y de repente el Tesla se puso como a 100 por hora, 200 por hora. No manches. Y no paraba. Bueno, pero es que... Es que ya sabes que los chinos no saben. Sí, cállate. Que no, ni siquiera se puede prender en México. Va el primer minuto. Porque no confían en las carreteras de México. Oye, pero es que han ocurrido... Han ocurrido demasiadas cosas. O sea, no sé si habéis visto igual lo del... El AI. Lo de Dali, sí. Todas las cosas de AI que están así saliendo. Sí, es verdad. El Stable Diffusion. Obras de arte hechas así en dos milisegundos. El más reciente que me ha volado la cabeza. Está increíble, ¿no? No sé cuál es ese. Suena como una mentada de madre, pero... Tú le pides código en un lenguaje de programación específico que haga equis cosas y te lo hace, bro. ¡Guau! Y luego le pides que le cambie cosas a ese código y lo hace. ¡Fuck! Sí, ¿no? Es una locura. ¿Se acuerdan de ese robotcito que era como una inteligencia artificial con la que podías platicar? Como que tenía puras respuestas precargadas de que... ¿Cómo se llamaba? ¿Cleverbot. ¿Cleverbot? ¿Cleverbot? Eso es lo más tecnología... No, y ahora eso se ha mejorado un montón. A mí me enviaron hace como tres días uno de Rodney y ponía de... O sea, yo escribía como hola Rodney y ponía hola no sé qué y decía... Creo que como que lee todas las conversaciones que has tenido en internet en todo tu Twitter o algo así y sabe automáticamente cómo tendrías que responder y le puse de que hola ¿quién es Latte? Y decía de que ah, es mi amigo y luego era el emoji de las gafas y el emoji rojo y el emoji negro y decía te tardas. O sea, era como muy específico todo y como sí sonaba como él. Es lo que me mal viajaba, ¿sabes? Como que... Sentía como que me estaba respondiendo él un tuit. ¿Sabes? Llegaba a ese punto. Pero ese güey siempre te responde puro shitposting, güey. Sí, sí, sí. True. Pero yo creo que si eres un cabrón como Esquizo, por ejemplo, que tiene 20 Biblias, 20 millones de Biblias en Twitter, perfectamente pueden hacer un clon, un clon suyo. Sí, está muy loco. No joke. Aparte, como tiene la voz bien monótona, pues igual y se puede. Que de hecho hay otra inteligencia artificial así también que se llama Fake You. Esa no la conozco. No sé si la han visto que también... No sé cómo funcione, pero creo que le suben ciertas palabras o ciertas voces de alguien. Y ya lo que tú le escribes te lo lee en la voz de ese personaje. Como si fuera un loquendo, pero con la voz de alguien. Y como que se usan para poner a Bob Esponja diciendo cosas bien curseadas. Sí. Como de te van a poner la inyección de tal o algo así. Por cierto, yo tengo una historia perturbadora que me ha ocurrido esta semana. Que quizás es pura negligencia de mi parte. Siento que vas a decir la pendeja. No, sí, va a estar bien pendejo. Ah, de veras, perdón. No, sí, va a estar bien pendejo, pero escucha, escucha. Ajá. El otro día estaba con Sofi y estábamos viendo la tele, lo que sea. Apagamos la tele, dejamos el mando ahí. Y luego nos fuimos, volvimos y ya no estaba el mando. Dimos la vuelta a todo el cuarto. Levantamos el colchón, levantamos la base de la cama, todo. Miramos todos los armarios, no aparece. El mando de la tele no ha aparecido en tres días en toda la casa. Nadie más ha entrado, no ha podido salir. ¿No tienen mascotas? Y luego, lo peor de todo, es que sí, sí hay mascota, pero no creo que haya agarrado el mando a la perra. Yo creo que sí. No, porque está bien alta la cama. O sea, hay una base y luego es un colchón, bien grueso. Sí, pero no tanto, según yo. Ok. Y aparte, tenemos una rejita que hace que no puedan entrar al segundo piso, que es donde está el cuarto. O sea, los perros no entran al cuarto. Ok. Y te digo que lleva tres días desaparecido. Y ayer por la noche, en el baño, tenemos como toallas para secarnos las manos. Y cabrón, desapareció la puta toalla de abajo. La puta toalla del baño de abajo ha desaparecido. Lleva igual, pues desde anoche, que he buscado en todas partes y no la he encontrado. Y nunca la he sacado de ese puto baño. No entiendo qué está pasando en mi casa. Yo creo que alguien te está robando. No, pero es que, o sea, yo entendería si de repente se me desaparece, yo que sé, una figurita o la Stream Deck o algo así. Pero ¿por qué alguien querría robarme el mando de la tele de arriba? ¿Sabes? O sea, un pan viviendo en tu casa. Hay un pan viviendo en tu casa. Puede ser. Pero no hay una teoría de que así es como puedes volver loco a alguien. De que moviéndolo más mínimo así, pero todos los días. Es que lo peor es que yo sí creía perfectamente que tú mismo lo estás moviendo y ni te acuerdas dónde lo dejas. Pero, ajá, pues pon cámaras, güey. No manches, no manches. Es decir, ya está medio... Está dentro de tu casa. Sí, yo pondría cámaras, güey. Real, por algo tan mínimo. Es que yo sí siento que he sido yo de alguna forma. Yo también creo. Pero pues nunca en mi puta vida me ha pasado, ¿sabes? A mí nunca me ha pasado esto. Y ahora me ha pasado dos veces en tres días. Y no aparece en ningún lado, nada. Te está dando demencia. Pues mira. Te está dando Alzheimer. Que creo, ¿no? Puede ser. Ajá. Sí. Everywhere at the end of time. Púchale, qué miedo. Qué peliculón, ¿eh? Sí. ¿Visteis la película de Pinocho? No, yo no. Sí, sí, sí. ¿Está buena? A mí no se me antoja nada. ¿Por qué no, Aterio? ¿Por qué no? No sé, no me gusta Pinocho. ¿Por qué? What the fuck? Es un... No, o sea, es castroso. O sea, es un mocoso pendejo. Pero como que la versión que le dio Guillermo del Toro, pues está buena. O sea... A mí me gusta mucho porque es como que... Le dio una nueva forma a una historia que ya existía. O sea, como que le cambió la historia. Ya no es como la misma de siempre. Como que es un poquito más... Sí, le da como profundidad a cada personaje y así. Sí. Aparte de que se la pasa encuerado toda la película que tú de generado. ¿Yepeto? Y hay muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, hay como... Cuando va... No es... No real. No voy a spoilear tampoco, pero hay un momento en el que va como a un... ¿Cómo se diría? Un lugar para... Como entrenamiento militar o algo así. Eso nunca sale en la original, ¿no? Según yo, en la historia original nunca va ahí. Es que normalmente siempre hace la historia Disney. Pues Disney es de que guerra mala, bro. Pero ya... Guerra mala, bro. Se ha podido hacer esa película porque ya no tienen los derechos de Pinocho ellos, ¿verdad? O sea, ya es como... Sí. O sea, según yo ya cualquiera... Ajá. Es como libre. Sí. Como pronto lo va a hacer... Como ya lo es Winnie Pooh también, ¿no? Ajá. Y lo es El Exorcista, creo que también es así, ¿no? No sé. Que ya es como de dominio público. O sea... O sea, Pinocho fue de Disney en algún momento. Y Winnie the Pooh también, sí, porque ya han hecho un montón de pelis de terror. Sí, claro. Y yo me acuerdo... Es de las obras maestras de Disney. Pero porque sale en DreamWorks, en la película de Shrek. ¿Qué no? Ah, porque la propiedad de Pinocho no es de nadie. O sea, según yo, es como... Ah, ¿en serio? Es de Pinocho. Entonces, cualquiera puede agarrar... Es verdad que no había quedado en cuenta de que ese... Esa es. Cabrón de Shrek es Pinocho, ¿es verdad? Chance... Es que es el personaje más irrelevante de Pinocho, güey. Digo, de Shrek. O sea, podrían decir que le salió mejor a Guillermo del Toro que en Shrek. O sea, está mejor el Pinocho. Es que en Shrek sale como por, ¿qué? Cuatro minutos en total. Un papelazo. En las películas del Pinocho, o sea... Sí. No, aparte está... Le dan un giro. Le dan un giro muy loco, bro. Y al final está bien... No sé. Como que sí te deja así. Con un vacío. Para pensar, señor. Sí, para pensar. Está bien. Bueno, yo no diría que tanto así, güey, ¿sabes? Sí, no. Tampoco es tan exagerado que digamos, pero sí es buena peli. O sea, tampoco como para ponerse en plan TikToker llorando mientras que al final, güey. O sea, ya es como... Ah, ok. Lo voy a checar entonces. Está bien. Pero sí es cierto que en todas las versiones... Porque también vi la versión de Disney, que es horrible. Y en todas te dan ganas de agarrarte a Pinocho a vergazo, güey. Es castroso, güey. O sea, es... No sé. Ah, y canta, güey. Eso sí no me gustó, güey. Eso sí lo quitaría completamente de la película, güey. Que se ponen a cantar, güey. Pero aparte... Es que en la de Guillermo del Toro tiene el factor stock motion, pero se me hizo increíble. O sea, yo creo que el stock motion más increíble y surrealista que he visto jamás. Se ve a veces como... No sé, como una animación, pero luego te fijas y es que sí, es una puta marioneta y la están moviendo, pero... Es demasiado fluido. Qué loco. No sé. Sí, está... La voy a ver. Tampoco he visto Avatar. Chale, siento que me he perdido de que las más importantes, las más taquilleras... No, Avatar no la veo. Bueno, a mí no me dan ganas de verla, güey. No la has visto tú, güey. A mí no me dan ganas de ver Avatar. Tú ya la viste, güey. Yo sí me la vi... Prefiero ir... Yo la vi y me gustó, pero me gustó sobre todo como por la experiencia. No tanto por la historia, porque la historia yo creo que es muy básica. No me mareó en absoluto, de hecho. Changos verdes, digo, azules, ¿no? Corriendo por ahí, por acá, nada más. Sí, pero no sé. Me gustó mucho que es como en el mar y hay muchas escenas así como... De, ah, mira, es una ballena, pero ballena alien, ¿sabes? Sí, como que... No sé, hay un montón de cosas interesantes. Aparte, de hecho, ni me acuerdo ya de qué se trataba la primera, porque tiene más de 10 años que salió. Lo sentí como un mini documental. Ya. Pero de tres horas. ¿Tres horas dura? O sea, no mini. Güey, pues, mejor ir a Chiapas, güey. Mejor ir a Chiapas. Mejor ir a la selva, a la selva de Chiapas. Ahí es gente de verdad y ya. Fuck, tú. Lo grabas ahí. ¿Qué? Orale. No, pues... Igual de civilizados. Dios. ¿Pero qué no se trataba? Hablan otro idioma. Era como de un sujeto que andaba en silla de ruedas, como científico, ¿no? Que se mete a este mundo y se vuelve un tipo... Ajá. Sí. ...ultra ponchado. Sí, o sea, lo contrata como la armada. Ajá, va como infiltrado, ¿no? Va como infiltrado porque es como... Querían explotar los recursos de esa tribu, ¿no? Exacto. Pero la tribu ya le había dicho a los humanos como... No, iros a la mierda, ¿sabes? Ya, ya, ya. Entonces él tenía que infiltrarse y desde dentro hacer como que sea fácil la invasión. Pero se encariñó de la gente ahí y se quiso poner ahora del lado de nosotros. Ese tipo de películas como que se me hacen... Se me hacen bien hipócritas. Estados Unidos con Puerto Rico. Sí. ¿Por qué? Ajá. O sea, aparte es como de... Seguramente el James Cameron dirige esa mierda y luego toma como 10 viajes a la gente privada, güey. Sí, luego tiene 10 esclavos. 10 esclavos en su casa, ¿sabes? Y les pinta la cara azul. Sí, siempre que veo cosas así como... Es un fetiche. Del James Cameron. Les pinta la cara azul. Todos los empleados son azules. Yo vi un video donde le piden un autógrafo al hijo de la verga y se enoja, güey, y les pinta el dedo. Uy, y hablando de interacciones con seguidores, el Bad Bunny. Sí. Ah, damn. Yo ya guardé mi celular, güey. ¿Qué opinasteis vosotros de eso? O sea, yo vi el primer video y dije, para mí no está mal. Porque son chingue y chingue. Pero visteis el que está en un club y está saliendo de nálogo y estás tirando así todo. Tira como 10 teléfonos, cabrón. Mira, en Washingo Streams va a salir un video de eso. Nomás estoy esperando que me lo moneticen. Ah, ok. Pero es que mira, igual, justo. O sea, con el primer video entendí la molestia, pero no la acción. O sea, tú puedes... O sea, te digo, el cabrón pudo haber dicho algo como de... No, déjame en paz, déjame en paz. Es que, o sea, por ejemplo, yo creo que ese es el equivalente a el Bad Bunny quería empujarla. ¿Sabes? De que quítate de aquí. Pero obviamente eso se habría visto mucho peor y hasta podría ser, yo qué sé, denunciable y feo. Pero también lo del teléfono es denunciable. No puede decir romperle propiedad a la gente. Pero siento que la gente no lo vería tan mal. No dirían como, ah, es un maltratador de fans. Sino es como, ah, es un mamón. No, pero es que podía literalmente decirle, bueno, quiero que me grabes. Y aparte, no se supone que debería andar con seguridad el cabrón. Pero sí llevaba como guardaespaldas. Pero es que igual, ¿qué puedes esperar? O sea, vi un vídeo de Dua Lipa en el que Dua Lipa le decía a una chica como, por favor, no me molestes, estoy con mi familia, no sé qué. Pero yo creo que es muy diferente un fan de Dua Lipa y un fan de Bad Bunny. Yo creo que un fan de Bad Bunny es probablemente lo más chango que puedes esperar. O sea, el fan de reggaetón que le da igual todo siente que eres solo un mono, eres un mono para que ellas bailen y perreen. Entonces, no creo que te vayan a respetar mucho si les dices, ay, respétame. I don't know, I don't know. Igual. Sí se puede entender por ese lado. No, sí reilo, sí reilo. Pero es que Bad Bunny es el que se ha creado de construir esa imagen, ¿sabes? O sea, el cabrón y su equipo de mercadotecnia y los ocho cabrones que le escriben letras como, tú no eres bebecita, eres bebesota. No sé por qué se ocuparon ocho personas para eso, pero bueno. Pues creo esa imagen ya en la que es como si él fuera tu amigo que te invita a los tragos en el antro, ¿sabes? Ya, ya. Literal. Entonces, está sobrevalorado. Cuando fue lo de Ticketmaster, y yo me ardí por eso, vi a pendejos ridículos en Twitter. Ya voy a dejar de decir groserías, perdón, porque ya no se puede en YouTube. ¿En serio? En serio, ya no se puede, luego te contamos. Ok, a ver, va. Este, ajá, pues había gente tuiteando algo como de, ay, güey, qué oso lo que pasó con Ticketmaster, ya no va a querer venir Benito a México, güey. Estaba muy emocionado por el concierto en el Estadio Azteca. Y es como de, güey, o sea, la gente está mal de la cabeza. Sí, eso estaba súper enfermo. Está mal. Defender a... O sea, de veras, también recién vi un tuit que decía algo como de, ay, a mí sí aviéntame el celular, Bad Bunny. Es como, güey, la gente está mal. Está muy enfermo. La gente está mal. Pero he de decir... Yo no sé si es falta de amor paternal o no sé qué, pero ven a ese cabrón y es como, no sé, no sé, güey. Lo endiós a muy cabrón, güey. Que yo siento que a los artistas ya les ha de dar demasiada hueva venir a México o a países de látima en general porque siento que siempre ocurre algo. ¿Os acordáis de Doja Cat? Que ocurrió algo y fue como, no, es que eres una mierda, nos odias. O sea, siempre, si vienen, le sacan un rollo. Igual lo de, ¿qué era? Dua Lipa con el Dr. Simi. Siempre tiene que haber algo que les ha de hacer un rollo. Nah, pero es que a Doja Lipa le dieron un vergazo en la cara, güey, con un Dr. Simi. O sea, yo también me hubiera envergado. Sí, pero le tiraron un montón de mierda. Imagínate que cada vez que vienes te tiran un montón de mierda por algo bien estúpido. Pues entonces vas a decir, ya no voy a ir más. Me voy a quedar en Minnesota y Utah y así. Sí, es que es que el latinoamericano es muy de sentir que le deben algo, ¿sabes? O predomina mucho esa idea ridícula de que te debes a los fans y no sé cosas así. Si no son un amor de persona y no te lamen los pies por haber comprado su ticket, son una mierda. Y son mamones y guau, ¿a quién habéis hecho famoso? Ajá, exacto. Si les salen ocho anuncios en Twitch en un minuto, ¿sabes? Dios. Pero bueno. Yo lo que me cagué de risa porque vi un screenshot que ponía uno barra... Sí. Y dije, Dios. Ahí me da risa porque siempre alguien comenta como de, cállate, güey, estoy viendo un anuncio. Y yo siempre les respondo como de, mira, güey, la solución es muy fácil. Hay un botonzoto allá abajo que dice suscribirse. Ajá. No es si lo topes. ¿Es true? ¿O sabes qué? Hay una mucho mejor opción que se llama Twitch Turbo que te queda todos los anuncios de Twitch por $9.99 al mes. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué onda? Ajá. Pero, o sea, ¿eso es oficial o qué? Sí, sí, sí. O sea, tú buscas Twitch Turbo, lo compras, son $9.99 y ningún canal de Twitch te sale con anuncios. Ey, güey, pero así no le toca nada a uno, güey. No, pero ya es demasiado entre ellos. Bueno, creo que es como... Pero creo que es como YouTube Premium. Sí, literalmente. O sea, tú ves a gente y les da como un porcentaje de lo que sería el anuncio, pero sin ellos verlo. Ajá. Bueno. La cosa es que, pues, luego, justo ese mismo día sale otro video, ¿no? No sé si fue el mismo día o por las mismas fechas, donde llega un antro el cabrón y empieza como si... Va saliendo de un antro, ¿no? Ajá. Y hay gente grabándolo y tomándole fotos ahí en bola. Y empieza el cabrón como si fuera asaltante de camión en el Estado de México, güey. Como buscándolos, como buscándolos teléfonos, ¿sabes? Ajá. Como que arrebatando uno por uno y pasándoselos a alguien de su seguridad o no sé, algo así. Y es como pinche vato naco, güey. Sí, es. O sea, perdón, pero pinche naco. Si no quieres que nadie te tome fotos, haz una fiesta privada en donde desde la entrada los quiten, ¿sabes? Ajá. Y ya los entreguen cuando salen. No puedes ir a un antro así cualquiera y literalmente robarle los teléfonos a la gente. Sí, es absurdo. Bueno, es que es puertorriqueño, güey. What the fuck, güey. Pero, no sé, no es pretexto. Yo no sé, o sea, igual todos esos videos... No sé, yo creo que es injusto, yo creo que es injusto que se puede decir que los estadounidenses son nacos y no pasa nada, pero lo dices de un puertorriqueño y ahí sí es malo. Porque son lo mismo, ¿no? En teoría, sí. La gente se enteró que Puerto Rico existe cuando se puso de moda despacito, güey. Dios. O sea, el reggaetón mismo, como por 2005 o 2006, era la cosa más naca y puerca del mundo. Y nomás de repente sale despacito y le gusta a los estadounidenses y ya es como... Oh, nice. Lo blanquearon. O sea, más bien el reggaetón se blanqueó, exacto, se blanqueó. Ok. A ver, a serio, ¿y tú qué opinas? Porque siento que... Sí, ya vi. Estamos bien calientes así de no haber dicho nada en seis meses y no hemos parado de hablar. Pero no estamos dejando pilar de nada. No, pues yo no sé. O sea, es que yo difiero. Yo creo que no sabemos el contexto. O sea, igual ya llevaba de que diez minutos hostigándolo. Diez minutos chingue, chingue, ¿no? Se puso impertinente y pues ya agarra el teléfono y se lo lanza, ¿no? ¿Quién sabe si iba borracho también? O sea, pues va en la calle en su país. Supongo que se siente como también... Como cierto sentido de... No era su país, era la República Dominicana. ¿Iba en República? Ah, todo eso es su país, cabrón. ¿Ah, neta? ¿Dónde está la República Dominicana? En Centroamérica. Todas esas islitas es lo mismo, cabrón. Todos esos lugares de la verga. ¡Oh, my God! Volviste... ¡Dios! Hablando de lugares de la verga... ¿Dónde hablan esto? ¡Ah! Es que... Es que... Sí es cierto que la República Dominicana está al lado de Puerto Rico. Ajá, sí. ¿Y cómo llegarás? ¿Pero tendrás que tomar barquito? No, seguro tienen... O bueno... Pues mira, hace trescientos años, mi tatarabuelo. ¿Te imaginas? Lo llevaron en barco. Aparte, mira, ya estamos... Es un nuevo año. YouTube ya cambió las reglas. Ya no podemos seguir diciendo ese tipo de cosas. Ajá, sí. Ya no se puede decir nada. ¿A ustedes les ha pasado? ¿También aplica en español? Esa es mi pregunta con las nuevas reglas de YouTube. Sí, sí aplica en español. Yo no lo he visto. Yo no he visto. En el canal principal no. Pero en Washington Stream sí le puse que me filtrara todos los videos. O sea, que me enseñara los videos que están en amarillo. Sí. Y me sorprendió que me salieron de repente como ocho videos que se quedó a largo de 2022. Ajá. Que en su tiempo los subí y publiqué y estuvieron perfectamente revisados. ¿Y sabes por qué? O sea, ¿qué dijiste? Pero está raro, ¿eh? En todos pedí revisión. Y en los ocho me negaron la revisión porque uso muchas groserías, en teoría. Pero mira, por ejemplo, yo subí video en el canal de Latte. Y normalmente yo no me preocupo de nada de eso porque pues lo edita un editor o lo que sea y luego le quita todo. Pero yo en este... Ya entendimos, Latte. Que tienes empleados. Dios. Soy James Cameron. Pero... Él es el que se llevó tu control. Hay una parte en la que digo... Hay una parte del video en el que digo como... Chicos, es que no quiero que me veáis como un youtuber de críticas más con gameplay de fondo porque no toco niños. ¿Sabes? No soy un pedófilo o algo así. Y está full monetizado. O sea, no le puse censura ni nada. Entonces no sé cómo funciona. O sea, maybe es como hasta que se den cuenta y luego cuando se den cuenta empiezan a revisar todo tu canal. Y ahí sí ya... Podría ser. Es que nadie sabe. Es raro. Según yo sí, reinforzaron la política respecto a groserías. Pero es que yo me acuerdo que antes eran al principio del video nada más. O si de plan era ya algo muy heavy. Pero está bien raro porque ahorita tengo ya arriba en el canal de Washington Streams donde hablo sobre lo de Bad Bunny. Todas las groserías van censuradas. Y está amarillo. Tuve que pedir revisión. ¿Quién sabe? ¿Qué raro? Es que sí es muy raro. Yo algo estaba viendo... O sea, de entrada las voy a dejar de usar. Porque le puse la opción de subtítulos hace rato que lo estaba revisando. Y sí se da cuenta. O sea, la forma en la que estaba censurado era que dejaba como la primer sílaba de la grosería. Y solo se escuchaba... Estaba cortado todo lo de en medio y ya luego se escuchaba la última sílaba. Y en los subtítulos sí aparece. O sea, sí se da cuenta. O aparece la grosería como tal. No puedes dejar ni que la gente adivine qué dijiste, ¿sabes? O sea, es como tienes que borrar toda la palabra. Sí. Wow. Nada voy a esperar revisión con eso. Qué raro. Pero sí, está muy raro. Yo no tengo problema ya con dejar de usar groserías. Digo, o sea, ahorita claramente estoy ficando bien ardido. Sí, ya tenemos 26 años, 29 años, cabrón. Dios, ya. Ya estamos viejos. Sí, ya estuve bien. Tenemos 36. Tenemos 36, cabrón. Ahora vamos a tener que decir en los videos de que perdónenme por la palabra que voy a decir, chavos. Ojalá y el polo se enoje, pero recorre. Exacto. Oh, por cierto. No sé por qué eso me acaba de recordar al Chocas. Ay, no. No sé si visteis todo lo de que los viewers todos tienen más de 30 años y que tienen la audiencia más adulta de todo Twitch y así. Bro, es que de entrada está medio enfermo que cuando anuncian a los nominados a los S-Land, el güey se pone de que a sacar estadísticas de suscriptores. Ajá. Y a decirle de que, pero ¿cómo coño van a estar ellos aquí? Yo no voy a estar aquí, tío. Si yo soy de los más importantes de todo Twitch, no solo de hablar de sus panas, tío. 15.000 suscriptores, tío. Güey, literalmente este mismo año lo funaron por tener una multicuenta. Ajá. En la que decía ese tipo de cosas, ¿sabes? Ajá, desde la que se autofelaba y luego como que no pasó nada. Luego tenía un video diciendo que estaba de huevos emborrachar morras para aprovecharte de ellas. Y ahí sigue, cabrón. Lo que más me sorprende es que ahí sigue. Yo creo que él ha descubierto que la gente a los dos meses se olvida de todo. O sea, yo siento que él ya tenía un comeback. Él ya había vuelto full. Y ahora cuando salió esto se lo volvieron a funar y como que ya volvió a bajar un poquito. Siento que sus fans son como los mismos fans de Dallas. No sé por qué, güey. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que en general internet es así, ya. O sea, yo no siento que sean específicamente ese tipo de fans, sino que la gente en general es así. O sea, tú puedes hacer algo terrorífico, pero que no sea como... Va a llegar a alguien, o lo que sea. Va a llegar. Qué bueno. Bueno, hablando de atropellar a alguien. Pero bueno, ¿otro rollo? Es como... No sé. ¿Cómo habéis visto eso? Ah, ya. Eso sí lo vi. No manches. Sacó un video, ¿no? Hace poquito. Pero visteis que le pagó a la familia. Le pagó a la familia y no le metieron a la cárcel. Mató a siete personas. No manches. Eso yo no sabía que se podía hacer. ¿What the fuck? Para que no levanten una demanda. O sea, llegas como a un acuerdo. Supongo. Sí, pero... Acuerdo reparatorio. Pero en Estados Unidos, según yo, si tú atropellas a 20 personas, te llevan a la cárcel y ya, ¿sabes? Aparte te hacen pagar a la familia, pero obligatorio vas a ir a la cárcel. Imagínate cuánto les pagó. Muy probablemente. Y aparte, lo peor es que probablemente fue para ahorrarles el juicio porque, pues, no cualquiera tiene como para soltar un montón de dinero en un juicio. Seguro les dijo como, miren, se ahorran todos los abogados y todo y mira, toma dinero y ya. No, y aparte, el cabrón subió video y luego subió hace una semana un video de, yo qué sé, la decepción del mundial o algo así. En tres minutos o menos. ¿Le valió? Es como, bro, o sea, cómo haces un video de, con respecto al accidente, no sé qué. Yo me arrepiento mucho, no sé qué. El siguiente video, las rivalidades de los países en el mundial. What the fuck? Video de tres minutos, así, con tu tono de siempre y haciéndolo de siempre. Todos los comentarios diciendo, bro, realmente se cree que no nos vamos a acordar de lo que hizo. ¿O realmente se cree que va a poder volver a tener su carrera? Damn, si es lo que estoy viendo. Sí, está bien jodido. Tiene igual de visitas que antes, ¿no? Ah, no. Turbio, más que menos. Turbio. No manches, qué horror. Aparte, bueno, no sé, yo sin querer vi una de las fotos del coche y es la cosa más traumática del mundo. O sea, de verdad está mega impactante. Sí, no, yo creí que ya era su fin. No puedo creer que tres meses después ya está otra vez haciendo video. Órale. Pero aparte, libre. O sea, a mí me sorprende que no esté en la cárcel. Sí, está jodido. ¡Qué locura! El sistema judicial en México en total está jodido. What the fuck? Wow. Es que no es lo mismo que pasó con todos los del 2020 que se fueron a la cárcel. ¿El 2021? O sea, esta, ¿cómo se llama? Just Top y el... Who. Just Top. ¿Cómo se llama? Sí, Just Top. O sea, como que todos ellos otra vez son libres. O sea, nada más con dinero ya sales. Sí. O sea, digo, obviamente no nos consta nada en eso, somos abogados. Pero, pues, literalmente como que parece que todos ellos, o sea, tanto Riggs como Just Top igual, o sea, usaron algo similar. O sea, sí estuvieron en la cárcel, pero usaron la negociación con abogados para lograr acuerdos reparatorios. Ajá. Pero entonces está jodido, porque básicamente que te dice entonces, mientras tengas dinero, puedes hacer lo que se te dé la puta gana. Literal. Wow. No, y aparte, o sea, a mí lo que me da tristeza de ese caso, sobre todo, es que no siento que le hayan pagado tantísimo. Porque si de por sí era una familia que estaban siete en un taxi, ¿tú crees que esa familia va a tener tantísimo dinero como para decirle que no a, yo qué sé, 100 mil pesos o 200 mil pesos que le ofrezcan? Sí, ¿no? Yo creo que ellos lo toman y dicen, ya, venga, ok. Y siguen adelante. Pero qué duro, que no se haga justicia, ¿no? Sí, no, no lo sé. Pues no se sabe, pero sí, está muy jodido. No se hizo justicia. Está jodido que siga en YouTube. Pero, pues creo que ahí también ya hay responsabilidad también de la gente, ¿sabes? O sea, más que, claramente la gente nunca lo va a olvidar. O sea, si tú te metes, los comentarios están llenos de eso. Yep. Pero pues más allá que ir a comentar, simplemente hacer como que no existe. Exacto. Sí, porque aparte está... Porque al final, aunque vayan y le comenten hate, sigue monetizando. Mm-hmm. Yeah. Entonces, pues simplemente hacer como que ya no existe, yo creo que sería... Yeah. No, y, o sea, si ese cabrón sigue agarrando views, pues va a seguir, pero... ¿Vosotros creéis que alguien como ese cabrón podría ahora mismo volver a tener un trabajo normal? No. O sea, un cabrón que quizás podríamos decir que lo tenía todo así, de que su trabajo es ser YouTuber, gano mi dinero, hago no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, luego hace eso... ¿Sale con la... ¿Se sale con la suya? Pero tiene que volver a tener un trabajo normal. Yo creo que no podría. No, pues, imagínate. Porque aparte te ha acostumbrado al estilo de vida de ganar un montón y tener su Mustang y sus cosas. Sí. O sea, tendría que ser como una empresa de pocos valores para contratar a alguien así. O sea, sí, mega escondidas. Como que siento que todo ese tema está bien jodido. Pero, pues, más que nada, y realmente la razón por la que incluso cuando me preguntaba en stream así nunca me ha gustado hablar de eso es porque... Pues, al final de cuentas tampoco hay que desviarse de que es una tragedia horrible, güey. Sí. Es que... Para todas las víctimas, güey. Yep. Entonces, pues, pues, no sé. Sí está muy jodido, güey. Sí está muy turbio, pero... Al menos yo, pues, sí prefiero hacer como de que no existe ese video, ¿sabes? Yeah. O sea, cuando llegan y me comentan como, güey, ¿ya ves que sigues subiendo videos? Es como... Sí. Es que yo también entiendo la gente que hace eso porque es como que sí te arde, bro. O sea, pensar en eso, ¿sabes? O sea, de que este cabrón hizo eso y no se ha hecho nada. Pero sí, yo también creo que es mejor no darle atención porque luego igual, o sea, quizás te decimos esto y lo único que va a hacer es que vaya gente a su video a verlo para comentar mierda. Pero va a ser una visita más, ¿sabes? Es como, nada, pues, mejor desaparecerlo ya. Pero volviendo al tema de los premios S-Land, ¿vosotros vais a ir? ¿Es en Ciudad de México? Ah, ¿en serio? No. No os interesa en lo absoluto. Es que los boletos eran los tiquetes. Y se acabaron el día. No, pero ya... Y mucha gente se va a quedar afuera porque los venden clonados de aguas. Sí. Pero... Aguas. No, mira, de entrada... Aparte me enteré al otro día. O sea, me enteré al otro día. O sea, sí generaría... Sí generaría el formato ese ahí de que si eras streamer te registraras. Pero me registraré más que nada por chismoso para ver qué pasa. Bueno, streamers barra youtubers, que es como streamer del año, podcast del año... Ah, streamers. A ustedes los nominan. O bueno, ¿ya se sabe quién está nominado? Yo creo que si no hubiésemos parado con Café Infinito, sí habría sido nominado a podcast del año. No, pero a poco. Está muy difícil. Sí, sí, sí. No, no los hubiera nominado. Hay varios podcasts que tienen de que 20.000 subs. Pero... Pero es que era por Reddit. Ah, era de votos. O sea, era de que la gente llegase a Reddit y votase. Los que tenían 200 votos ya clasificaban en el top 8. Ahora llegar al top 4 ya era mucho más difícil porque es... Oye, ¿y al final el Rubius y el otro pendejo se iban a venir? ¿O en él? Eh, no creo. No creo. Aparte me da risa porque el Auron está bien ardido. Así de que... Ah, es que yo me merezco el streamer del año antes que Ibai. Porque siento que lo que hace Ibai ya no es streaming. Ya es como una serie de Netflix. Es como... Siento que toda la comunidad de streaming está bien enferma. Sí. Y están... Es que el ego ya es muy exagerado, ¿verdad? Ajá, están llenos de ego. Y porque es lo que está pegando ahorita. Los están tratando bonito como... Yep. Como trataban a los youtubers en sus tiempos. Y hacían esas pendejadas de que los serió The Wars y esas mamás. Ajá. Pero pues ya vimos lo que pasa cuando se les sube el ego así nada más. Mira cómo acabó toda la primera generación de youtubers, man. Yep. True. Entonces, ¿quién sabe? Dentro de unos 8 años vamos a empezar a ver un montón de... De noticias así de X-Streamer a la cárcel, güey. ¿Sabes? Yeah. Ok. Está tú. La decadencia de X-Streamer. Pero... Y la miniatura que tenga una cara bien decadente de esa persona. Bueno, también está bien de la verga eso. ¿Tú vas a ir, Latte? Ajá. Pero a ver qué... Ajá, ¿tú sí vas a ir? Eh... Yo no sé. Yo no sé. La verdad es que no sé si voy a ir porque... Eh... Hice... Hay como una aplicación. Sí. Si eres streamer barra youtuber para ir en la página de Vesland. Google Form. Sí, un Google Form, exacto. Y lo rellenas y dices así de que... Ah, pues yo tengo estos seguidores. Este es mi canal de YouTube. Nada más te pide el link del canal de Twitch. Eso. Y de otros. Eso, algo así. De que mira, te paso mis cuentas y tú decides si me invitas o no. Sí lo llené por metiche, la neta. Yo lo rellené, pero... Pues no me han dicho nada. Ya. Pero... Eh... Eh... Dije algo y Pulo me escribió y me dijo como... Hey, bro, tú no te preocupes. Y fue como... Holy shit. ¿Qué contactos tienes, cabrón? Dios. Eres hermano de Grefg. What the fuck is that? Entonces, no sé. Literal, ya estoy dependiendo de que yo que ese Pulo se saque de los huevos... Un chaleco de alta visibilidad. Yo creo que varios amigos suyos siempre fueron nominados, ¿sabes? Y maybe a los que están nominados les dieron como 20 tickets. Ah, me lo entiendo. No sé. Ah, eso estaría chido. Pero si no, igual me gustaría ir como para... Yo qué sé. La TN Pulo. Aunque sí me da ganas de... Me da ganas de grabar un vlog en la entrada. Y le había dicho a Pulo igual que me daría risa como... Agarrar a Luriel y que entrevistasen niños ahí en la... En la entrada del estadio o donde sea que se hace. Y decirles de que... Oye, ¿cuál es tu streamer favorito? Y que digan como... Ah, el mío es Auron. Y que digan... Ah, cringe. Y así que ya se vaya, Uriel. Que sea bien desagradable con los niños, así bien turbio, bien cringe. Estaría... Estaría bueno. Están muy extraños. Me daría mucha risa. Siento que el único bueno de ese evento va a ser el Auditorio Nacional. Eso está chido. Ah, es ahí. Sí, el Auditorio Nacional es bonito. Yo siento que igual está gracioso como ver a cabrones que has visto siempre así en YouTube. No tanto porque ves su contenido, sino porque siempre la gente habla de ese cabrón. Y verlo ahí como que existe, ¿sabes? Como que sí es un ser humano. Ver a Grefg ahí diciendo sus mamadas. Aparte está padre. A ti luego sí te topan muchos de ellos, ¿no? O sea, el Ibai creo que te sigue, ¿no? En Twitter. Digo, tampoco es como que te va a ver y va a decir... ¡Járate! Pero al menos saber que uno de ellos sí se topa. No, no me topa, bro. ¿No te sigue? No, el Ibai no. Me sigue. Pero el otro día, no sé si visteis, que salió el Rewind y yo salgo como en dos partes. Y hay un puto clip de igual diciendo... Oye, ¿pero quién coño es ese de atrás? ¿Quién coño es? Y luego le dicen... ¡Latesito! No sé. ¡Latesito! ¡Ah, ya topé! Ah, pues no. Ya sí vi que subiste eso. O sea, él como que conoce el Garfield Kart. ¿Sabes? Conoce esa época de mí. Ya, ya, ya. Pero no conoce a la época streamer y todo este rollo. Oye, por cierto, sí vi que... Pero igual a ti, por ejemplo, también... Pues el Sprint es súper fan tuyo, ¿no? Iba a venir Sprint al podcast, pero pues nos aprendizamos un montón. Lo felicité en su... Le escribí y le dije como... ¡Ah, qué chido! Felicidades por lo del premio y así. Y me dijo, gracias, pa. Ajá. Literal. Somos amigazos. Se podría decir, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, yo ando igual, papuyondo igual, así. Por la interacción bien forzada, güey. Por la interacción bien forzada. No sé si habéis visto mis... Mis tweets cuando... Güey, ya para, cabrón. Y me responde una foto de... Va, llega el forzador de interacciones, pibes, o algo así. Y sale una foto mía con el pelo largo. Es que sí le respondes a todo mundo. Hasta eso siento que no tanto, ¿eh? Pero... Pero me da risa que siempre que intento de que... Yo qué sé, responderle a cualquier cabrón. Porque me sale de los huevos. Interacción forzada, güey. Ya, deja de forzarla. En fin. Está bien jodido, la verdad. Pues hay que hacer comunidad. Somos colaboradores. Somos colegas todos. Sí, sí, había visto. Oye, sí, es cierto. Esa parte también grabaste algo. Dios. O de que agarraron una foto stock. Y la pusieron ahí. No, sí. Es que creo que sí nos agarraron a muchos. Nos agarraron a muchos. Y nos dijeron como... A ver, ahora decid. Todo es con el Rewind. Ah, ya. O sea, si era como mirar enfrente. Con una pantalla verde detrás. Y agarraron a gente random. Y casualidad me pusieron ahí. Y estuve viendo. Pero... O sea, sí se ve que es una mega, mega producción lo del Rewind. O sea, yo... No sabía que usaban. No sé cuántos días se tardan en filmarlo. Pero tiene un montón de gente. Creo que fueron como 30 días o 20 días. O sea, es un montón de gente. Tiene un montón de textos. Sí, ¿no? Y fue una locura. Y verlos trabajar fue como guau. Siento que a ti te habría encantado igual ver cómo trabajaban esos cabrones. Porque sí es otro rollo, ¿sabes? Sí, pero ¿cómo? O sea, llega gente pegada. O sea, es como... Tienen un equipo de grabación entero, ¿no? Y luego tienen, pues, obviamente las luces. La cámara está muy insana. No sé si visteis qué cámara usaban o lo que sea. Pero sí estaba muy loca. Son las de cine. Ajá. Y sí, no. Y aparentemente la que tenían aquí en México era una que estaban rentando. Pero ellos tienen una en España que es la más nueva. Y la de aquí era como de hace unos años. Era más viejita. Pero igual se ve increíble, ¿sabes? Y habían partes en las que, por ejemplo... No sé si visteis el Rewind, pero hay una escena en la que el Mariana... Esa como que le hacen zoom a su cara. Y es el meme de Better Call Saul. Y, bro, hacer esa escena de que se acercaban y lo alejaban y eso... Tenía como una ruedita. Y si no lo hacías justo en el tiempo perfecto, se desenfocaba. Así es como... Ajá. Entonces era... Estuvo como media hora y estuvo bien difícil grabar esa puta escena. Y sí era como, guau. Sí está bien difícil hacer estas cosas, ¿sabes? Y luego reunir a todos los cabrones. Lo hicimos en un colegio. Durante clases, una secundaria. Y, pues, obviamente, llegó el Mariana, llegó Barca Gamer con su Porsche. Llegó el Roberto Zay, no sé qué. Había una cantidad de gente ahí afuera. Venían de otros colegios, ¿sabes? De que le habían sacado sin querer una foto al Comanche. Y ya sabían todos que estaban ahí. Llegaron de otros colegios a ver aquí a estos cabrones. Y fue como, guau. ¿Por qué no hacerlo en sábado, güey? No sé. No sé, la verdad. Es que creo que iban muy cortos de tiempo. O sea, era de que íbamos a ir. Muy verga la logística no estuvo. Ajá, exacto. Fue de que íbamos a ir dos días. ¿Quieres una escuela vacía? No manches, es una locura. No, la escuela, pues, era un día normal. Era un día de ir al colegio. Pues sí, pero en sábado la encuentro vacía. Igual y por tiempo. Sí, sí, sí. Otro día. Pero sí estuve viendo las fotos y dije como, what the fuck. O sea, porque además lo ponen con el dinero de los streamers, supongo, ¿no? De todo el rollo que se armó hace medio año. Sí, sí, sí. Los streamers invierten ahí. Sí. Sí. Creo que Grefg le metió como 300 mil dólares. No, es que justo yo ahorita que estoy preparando un corto para la escuela, dije como... O sea, me estoy dando cuenta de lo que cuesta hacer un corto. Y yo un corto de que lo voy a grabar en una casa, en un instituto de investigación. Y ya dura 10 minutos y me está saliendo la cosa más cara que he pagado en mi vida. Entonces... ¿En serio cuánto? ¿Puedes decirlo? Pues literal armé una donadora que es un estimado de que... Como más de 50 mil pesos. O sea, el presupuesto así base, estamos trabajando con alrededor de 100. Ya así de ahí... ¡Wow! Sí, o sea, ya de ahí yo voy a poner lo que falte, obviamente. Pero, pues... O sea, es como... Tú ves las cosas, lo que cuestan. Y te das cuenta como de que la comida nada más 5 días para 20 personas todos los días. Cuesta de que, yo qué sé, 4 mil pesos al día. Nada más ahí. Para todos. Y después de que rentas una locación y te la cobran en 7 mil pesos el día. Y la necesitas 3 días. Es horrible. Exacto. Y que quizás necesitas un extra que esté ahí 8 horas un día y tienes que pagarle 2 mil pesos o 3 mil pesos. Aparte, para grabar estos permisos. No, es un trámite burocrático terrible. No, imagínate todo eso y luego en las películas que aparte llega el Robert Downey Jr. y te dice... Nada, pues para mí 200 mil millones. Eso no lo hago. No, deja tú eso. Que estén a medio día de rodaje y Robert Downey Jr. está como... O sea, me duele la cabeza. Hagámoslo mañana. Y sí lo hacen. O sea, fuera de broma, sí. Sí. Lo cierran así por el día y al día siguiente lo continúan. Es una locura. Pero está jodido porque al final de cuentas ese cabrón igual te costó ese día, ¿sabes? Aunque fundamentalmente no lo haya hecho lo que tenía que hacer. Sí, eso no va en su sueldo. O sea, no puedes decirle de que, ah, pues mira, tú te vas, te quitamos 500 mil dólares de tu cheque, ¿sabes? Sí, no, no. Y lo peor es que a mí me está dando la escuela, me está dando la cámara y las luces y todo. O sea, en realidad no estoy pagando de que las cosas más caras. Y lo chido es que se va a filmar en 35 millones. Entonces va a quedar lindo. Sí, sí, lo van a mandar a revelar y todo. Nice. Donen. Sí, ah, es la del... Qué hermoso, cara. Que es como de laberintos. Justo. Ah, ok. Se ve muy buena, ¿eh? O sea, la historia sí... Solo de leer la sinopsis sí me atrapó. Sí, tengo ganas de verlo. Va a quedar chido. A ver qué tal. De hecho lo escribí el guión hace como un año en un video de YouTube. Sale como lo salgo escribiendo. Pero ya llevo todo este año trabajándola, probando cosas con luces y así. Y pues parece que sí va a quedar chido. Ya veremos. Espero no decepcionar porque justo fue ese minero de la banda. Y en el proceso... Estoy muy impresionado aquí. Qué chido. Que se te caiga la cámara. Oh, bro. Yo una vez vi a unos... Yo seguía a unos cabrones argentinos. Antes de que todos fueran funados. Y uno de ellos hacía videoclips. Y fueron a un parque a grabarlo. Y que se les queda la cámara en el taxi. Se les olvidó. Se les olvidó la cámara. Y era una Sony no sé cuánto. Que costaba como yo creo que... Pues igual en Argentina unos 50.000 pesos, ¿sabes? O 60.000. Y el taxista pues se desapareció. No respondió nada. Y fue como... Oh, shit. Y es que aparte era rentada. Era rentada la cámara. Y fue como... Dios. Y estaba pidiendo ayuda a un montón de gente. Pidiendo donaciones para poder pagar. Porque imagínate, cabrón. No tienes... O sea, quieres hacer tu videoclip para salir adelante. Y se te pierde la puta cámara. Y ahora estás endeudado y... No manches. Y quién sabe en cuánto tiempo trabajando lo vas a conseguir en Argentina, ¿sabes? Los de una escuela acá de cine en la ciudad. Tenían un lente marca Cook. Que son los lentes que usan de que para las películas de Netflix y de la tele. Cuestan... Dios. O sea, millones de pesos. Y se lo robaron. Se lo robaron el lente. Alguien entró a la bodega y se lo llevó. Y entonces, obviamente, pues... ¿Cuántos habrá de eso? Yo creo 200 en todo el mundo. Entonces, ahí uno... No, mami. Fue... Fue late como con el control de su tele. O sea, son cosas tan caras. Y con la... Que llegue el estudiante así de que... No puede ser. No puede ser. Nadie ha entrado. No ha salido. ¿Sabes? Fue un duende. Con la bolsa así todo un lente. Güey, pero fuera... Estaría verguísima que si pongas cámaras, güey. Sí, sí. No, yo sí creo que voy a poner cámaras. Imagínate que sí hay... Que sí hay de cosas turbias ahí, güey. Ajá. Yeah. No sé, no sé. Pero sí. Pero sí. Fuck. Pero igual te iba a decir que... Ah, fuck. ¿Qué te iba a decir? ¿El corto? No, ya se me fue. Está bien. Tienes pedos, güey. Tienes pedos. Ahora volvemos. No, creo que sí. Creo que eso fue lo del mando, cabrón. Creo que así me pasó con el mando. Fuck. Pero... Que maybe... Maybe un día fuiste a ver a Puglo o algo así y te lo llevaste. Ajá. Sí, güey. Lo tenías en la mano y no lo soltaste. Ajá. Lo traes en la mano. Ya por ahí lo dejaste. Pero... La toalla en una mano y el control... Lo tienes en la mano, bro. Sí, lo que te iba a preguntar era... Bueno, dos cosas. Uno, el corto que vas a hacer... O sea, no sé si... Obviamente no tengo ni puta idea de nada de eso. Pero, o sea, ese corto, por ejemplo, luego puede llegar a ganar premios en algún festival de cine o algo así. Sí, sí, sí. Sí. Pero eso, ¿tú tienes que enviarlo o es como que automáticamente ya entra como a una base de cortos que se han hecho? No, lo tienes que enviar para participar. Y pues ya una vez que ganas un festival chiquito... Y si lo vas a enviar. No puedes ganar los más grandes. Ajá. Yo creo que sí lo vamos a... O sea, obviamente, pues, si estoy invirtiendo tanto tiempo, dinero y ganas. Una maestra, de hecho, hace unos años ganó el festival de canes con este corto. En la sección de cortometraje. ¡Holy shit! Ganó canes. O sea, en Francia y se fue y allá proyectaron su corto y todo. Oye, ¿y eso te paga mucho dinero o es como... Quizás no te vamos a pagar, pero te acabas de asegurar un montón de respaldo para todo lo que quieras hacer de aquí. Yo creo que sí deberías de ganar dinero. En este caso, como la escuela es la que está poniendo la mayoría del dinero en especie... Se lo llevan ellos. Ya se queda el dinero. Pero si fuera un corto mío mío y gana un festival, si te pagan de qué punto de ganar Morelia, te pagan 150 mil pesos y así. O sea, digo, no está como para vivir de eso. Pero igual, yo creo que igual también... Aparte te sirve para poner los logos, ¿no? De los festivales entre hojitas. No, pero aparte luego te conviene porque... O sea, si por ejemplo gana tu colegio, luego tienes ahí el contacto de... Oye, podéis hablarle al gobierno aquí al ministro de cultura o de ocio, lo que sea, y decirles que me suelten dos millones para una peli. No necesariamente. Y te lo sacas de los logos, ¿no? Pero sí te da como mucho más bonus para cuando estás buscando de que alguien te dé dinero para un corto o para cuando estás aplicando una beca o así. O cuando quieres ganar otro premio en el futuro, pues ya tienes eso de experiencia y pues sí te ayuda. Pero no sé, o sea, no me estoy haciendo ilusiones porque la verdad es que hay tanta, tanta, tanta competencia que yo creo que ya es un logro en México tener una sala llena. Para que la gente vea lo que haces, es tan poco probable. O sea, les juro, sus videos y los míos tienen muchas más reproducciones que el 95% del cine mexicano. Así nada más, un video de YouTube. Uf. Y por eso yo creo que es una gran oportunidad de que aunque sea que la gente que vaya a ver este corto, pues lo vean, ¿no? Algo que yo hice, un mocoso de 23 años. Sí, sí, sí. Porque pues el cine en México está tan complicado que pues esto ya es un gran privilegio. Sí. Porque si quieres ver un montón de películas mexicanas buenas tienes que irte a como cines bien índice, ¿no? Pues en la cineteca proyectan. Como que, ajá, pero ¿por qué no, por qué ese tipo de cine no llega a... Porque no los compran. Sí, es que está súper monopolizado Cinemex y Cinépolis. Ajá, lo mexicano que termina llegando a Cinemex y Cinépolis siempre es como pendejadas. Sí, tienen un montón de contratos. Ya, sí, lo que llega al mainstream es como comedias todas jodidas, ¿no? Y esa es como su cuota. Luego solo han habido varios que han salido y... Ajá, o sea, les piden que cumplan una cuota de cierta cantidad de películas mexicanas al año. Y pues la cumplen con las películas de Omar Chaparro y de Eugenio Derbez y de Marta Higareda. Ajá. Y ya, pues los demás nunca vuelven a pisar el cine mexicano. O sea, como esos cines. Pero... Está horrible. Pero por eso también está chido como... Que se democratice un poquito hacia... Un poquito Amazon y Netflix. Un poco más, aunque sea. Porque si nada más confías en las salas de cine, pues sí estás perdido. Sí, no, no. Sí, es algo bueno que la pandemia dejó. También sale algo en el cine y como al mes ya está en plataformas también. Sí. Sí. Pues a veces si no te dio tiempo irla a ver al cine... Eso creo que igual quizás es una putada, ¿no? Para ahora el... O sea, si hay festivales o vas a competir o lo que sea. Porque probablemente hay mucho cabrón que lleva tres años, ¿no? Preparando su idea. Así o más. Y nunca lo pudieron sacar en pandemia y ahora es cuando ya. Venga, fuck it. Sí. Lo voy a sacar ahora. Y esté todo lo bueno, ¿no? Pero... Sí, no. O sea, lo que da miedo es que siempre estás compitiendo contra tus maestros. Y contra un montón de cineastas que llevan años de experiencia. Entonces, pues sí, o sea, siempre es... Yeah. Es muy curioso, pero en la escuela, pues hay como una beca que le dan a todos los exalumnos. Pueden participar para hacer una película, ¿no? Y pues todos los exalumnos son desde el chavito que es de 25 años que se acaba de graduar el año pasado. Hasta tu maestro que lleva 40 años trabajando y nunca ha hecho una película. Sí, está duro. Está complicado, está complicado. Pero se ve como que ha de estar god el proceso, ¿no? Está muy chido. O sea, de que vamos este viernes a grabar y luego estás todo el día grabando en tu rollo. Obviamente ha de ser estresante, ¿no? Como todos los trabajos, pero si te gusta, yo siento que sí, ha de ser como una experiencia god. Sobre todo luego si sigues avanzando y vas de que a otros países a grabar escenas en España, en Grecia, lo que sea. Podría estar muy god. Yo creo que lo voy a comentar para un video de YouTube. Porque sí es como muy... O sea, es muy divertido. Como que todos los días son distintos. De que un día tienes ensayo con los actores. Luego vas y ves la locación en donde vas a grabar. O sea, como que es muy estimulante. Y... Pues sí, te la pasas bien. Sí, ya la verás. Nice. Y luego la otra cosa que te iba a preguntar era en cuanto al proceso creativo del corto. Porque se te ocurre a ti, ¿no? O sea, es tu historia, digamos. Tú, para ti, eso fue como una recopilación. Porque a mí me da mucha curiosidad como... Cómo le caen las ideas a la gente, ¿no? Y no sé si es como una... De que mezcla de experiencias que tú has tenido. O si fue como un momento eureka, así de... Ah, me acaba de llegar esta idea God para esto. Pues... Es una mezcla de ambas. Como la idea de un guión... ¿Tú crees? O sea, pues te sientas y dices como... Tengo que escribir un guión. Pero pues no te sale a la primera. Entonces como que al principio avanzas un poquito. Y se te ocurren algunas cosas. Y como que ya las vas anotando. Y ya después... Como lo vas pensando todos los días en ese guión. Y diario te sientas y dices como... A ver, hoy voy a tratar de avanzar un poquito más. Como que eventualmente hay un día en el que dices como... Ah, y entonces te caen así todas las ideas. Y como que llevas tanto tiempo pensándolo. Como que todas las cosas que ves en tu día a día. Tu vida es ese mundo, ¿no? Ah, eso que dijo... Te metes en ese propio mundo de la historia. Entonces dices como... Ah, mira, eso que me dijo mi mamá está genial para este diálogo. O como... Ah, vi hoy cómo entraba la luz por el edificio, por la ventana. Y me encantó. Y creo que queda perfecto para esto. Sí, cómo se cayó ese vagabundo en la calle. Me cagué de la risa. Eso va perfecto para la página 17. Y entonces por eso tarda tanto tiempo en escribir un guión. Porque como que lo vas dejando crecer solito y le vas metiendo poco a poco. Y... Sí. O sea, apenas recién cerré el guión. Ya lo registré. Ya no me lo pueden robar nadie. Ya está mi nombre. Es que siempre lo mostraba en los videos de que captura de pantalla del... O sea, grababa mi pantalla con el guión. Dije, bueno, esas... Alguien le saca, captura, le hace zoom y me roba el guión. Ah, pero de tener una página... Dije, tampoco es un guión tan genial como para... Pero sí sentido. Pero dije, bueno, no. Igual no te voy a mentir. Siento que la generación de hoy es como tan pendeja que aunque la pusieses, les daría hueva copiarla y pegarla, ¿sabes? O sea, les daría completamente igual. O buscar cómo coño se... Sí, o sea, literal podrías filtrar el Google Doc. Así de tu... De tu... Todo tu guión. Y alguien iba a poner en los comentarios... Nadie. No, alguien iba a poner aparte en las respuestas como de... ¿Alguien quiere un TikTok? Muchas gracias. Solo por favor. Con la canción esa y la voz que resume las películas. Fuck. Que luego salga a ver el TikTok. Que luego salga a tu corto y digan... Ah, ese se copió el TikTok. Ese que salió el guión. Oye. Es... Es muy preocupante que la gente ya no quiere consumir media que dure más de 10 minutos. Yeah. Sí. Eso sí es preocupante, cabrón. O sea, la gente ya ni ve películas. Espera que un cabrón la resuma, güey. No, y ¿sabes qué está peor? Los niños. Los niños ya no se tragan una película de una hora del gato con botas. Sí. Literal. Están ya tan... Hay mucho niño que está full metido en TikTok. Y literal... O sea, imagínate un niño que de por sí ya tiene el attention span bajísimo. Y luego darles TikTok y YouTube Shorts. Y es como... Bro, o sea, ese niño no va a despegar nunca, ¿sabes? Sí. Nunca va a haber nada de más de 5 minutos. Yo siento que todavía ni siquiera han salido suficientes estudios todavía, pero los va a haber de los impactos negativos. Sí, seguramente. Neuropsicológicos tal vez que tiene... Y no nada más TikTok, porque todas las plataformas participan, pero siento que esa es como que la que más degeneradamente... Lo peor es que pueden pasar hora y media o dos horas viendo TikTok, pero no puedes pasar hora y media o dos horas viendo una peli. Ajá. O leyendo algo. Una peli. Ajá. Sí, pero ¿por qué es una cosa y otra y otra y otra y otra y otra? Dicen como, ¿por qué iba a haber una sola cosa cuando puedo ver 150 cosas en ese mismo tiempo, ¿no? Ajá. Exacto. Tener como más impulsos y más emociones, ¿sabes? Es de que en vez de esperar al minuto 45 de la película cuando se pone bien triste y luego sale todo bien, ¿por qué no veo 100 TikToks en los que empieza triste y acaba feliz? O empieza feliz y acaba triste. Y luego lo hace feliz en 30 segundos. Lo peor es que justo como las emociones que te provoca TikTok son de que dan más como comedia, algunas que te generan como empatía o te conmueven, pero como que no profundizan mucho. O sea, no hay TikToks que te generen, yo qué sé, como nostalgia o que te hagan cuestionar. Bueno, probablemente sí, pero, o sea, lo que creo que es que luego son emociones muy básicas y a mí me encanta TikTok, pero creo que todavía está en una edad muy joven y creo que eventualmente vamos a poder construir emociones más complejas y entonces ya será interesante, yo creo. Pero ahorita, mientras todos los TikToks solo den risa o sean eróticos o sean, no sé, tristes, pues no sé, no genera una experiencia muy variada, pero no lo sé. Bro, yo el otro día vi un TikTok que me malviajó bien feo. Es con un hashtag que es hashtag core o hashtag core core o algo así como core, ¿sabes? De que la corteza o algo así como lo que está dentro y era un TikTok en el que no había audio, pero empezaba como que enseñaba lo que era la rutina de un cabrón a día de hoy y lo que veía todo el contenido que consumía. Y era como, hola, ¿quieres hacerte millonario con no sé qué? Y luego salía una chica twerkeando y luego salía un cabrón como viajando y luego salía, yo qué sé, un anuncio de Twitch. Como que eran un montón de cosas así que luego veías y decías, fuck, eso sí es como en 30 segundos todo lo que puedo llegar a ver en un día o todo lo que me puede llegar a salir si sé que sigo escroleando. Pero lo hizo como bien deprimente, ¿sabes? Como, esta es tu vida. Estos 30 segundos son la mierda que te meten a diario en tu cabeza. No manches, qué chido. Ya. Pero es como un género específico de TikTok así, que es creo que hashtag core y es así. Es bien raro. Pero sí te deja ese sentimiento. Es que cuando analizas realmente cómo te ves desde fuera, y sobre todo si tienes audífonos, eres un güey sentado en el mismo lugar con tu celular nada más. Sí. Y yo a veces hasta lo he pensado cuando estoy haciendo streaming, ¿sabes? De que le estoy hablando a la... Ajá. O sea, como sería... Ajá, como que de lejos, de fuera, desde una ventana, se ve re deprimente, güey. Ajá. Bien raro, bro. Ajá. Literal. Sobre todo la gente que hace de que 10 horas todos los días, 12 horas todos los días. Es como ellos ahí sentados, hablándole a una pantalla. Sí. Solo justo como... Sí. No sé. Yo siento que hay... Hay mucho esfuerzo, digo ya, a nivel personal que todos deberíamos de hacer por tener una relación más sana con el internet y cómo consumimos el contenido. Yeah. En él. Ah, I don't know. Pero justo, o sea, como nada más pensar cuántas imágenes ya consumimos hoy, por ejemplo. O sea, cuántos videos, fotos, audios ya vimos hasta ahorita que son las 3 de la tarde, ¿no? Es impactante. O sea, van a estar arriba de 300. Sí, eso es increíble. O sea, y ni siquiera diseñados creo que hubiéramos estado para ver tanto tiempo. Sí, ¿no? Por eso, por eso, por eso, se te olvidó donde dejaste el control. Ajá, ajá, ajá. Siento que eso como que hace que el cerebro se ve a olvidar y como pues no puedes retener tantas imágenes, las dejas... Ajá. Oye, ¿no les ha pasado que quieren específicamente ver algo, por ejemplo, en YouTube o en Instagram o así? Y una vez que entran a la app les avienta otra cosa, ya se han recomendado. Sí, eso es horrible. Y se les olvida lo que iban a buscar en primer lugar y terminan viendo otra cosa. No, ¿sabéis qué? A mí me han viajado mucho. No sé si os ha pasado, pero que, por ejemplo, me dan un recuerdo de hace un año y medio, del que mi cerebro no se acordaba en lo absoluto. O sea, que había desaparecido de mi cerebro ese recuerdo. Y es como, holy shit, esto no fue hace tanto, ¿sabes? O sea, esto no es un recuerdo de cuando tenía 10 años, esto es un recuerdo de hace año y medio. Porque había desaparecido de mi cabeza de esta forma, ¿sabes? Damn, eso se siente horrible. No sé si se ha llegado a pasar, pero me ocurrió el otro día y fue como, fuck. Bueno, es que también yo siento, yo tengo algo muy raro con todos los recuerdos que son de 2020 para acá. Porque como que 2020, 2021 y 2022 los sentí como un año comprimido en uno. O sea, todo pasó muy rápido. Sí, eso de que mucha gente íbamos a la mitad de la carrera y ahorita ya están terminando. Eso es una locura. Sí, sí. O sea, no, no, eso es verdaderamente increíble, de veras. O sea, me acuerdo de cuando empezó el podcast, literalmente podría decirse que estaba viendo como lo primerillo de la carrera, algo así. Falta un montón, bro. Y ahorita veo como que para atrás y es como, ah, güey, ya voy a acabar. ¿Cómo os vais a sentir cuando acabéis? Yo siento que tiene demasiado mérito lo que habéis hecho, ¿eh? O sea, fuera de broma, sí siento que es increíble haber mantenido el estilo de crear contenido, quizás hacer stream en algún momento y luego colegio a la vez. Pero de forma así como seria en todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo os vais a sentir? ¿Vais a sentir como que ya la vuestra vida está bien God? ¿O vais a sentir como un espacio así de como, fuck? No, no, no. Como vacío. Yo ya quiero que acabe esta etapa. Yo también. No os voy a mentir, siento que la época en la que más feliz he sido de mi vida ha sido después del colegio. Después de graduarme y aquí en México. O sea, estos años que llevo aquí en México, dos años ya casi, literal, en diez días hago dos años en México. No, man. Holy shit, está muy genial, ¿no? Un mes y gartos, sí, sí, sí. Bro, siento que no ha pasado seis meses desde el podcast. Sí, no, pues justo empezamos cuando tú estabas allá. ¿Os acordáis? El delate en México. No manches, qué mierda, qué fuerte. Y aparte has crecido un montón en esos dos años. Fuck. No, es que aparte ya llevábamos un año de podcast cuando vine aquí. O sea, esto ya es nuestro tercer año de podcast de Café Infinito. Y también no llegamos a cuántos episodios. A ver, no llegamos a los cien mil subs, cabrón, Dios. No llegamos a los cien episodios, cabrón. Deja todo eso. Eso es lo verdadero. ¿Cuántos episodios llevamos? ¿Como ochenta? Setenta y siete, setenta y siete. ¡Wow! ¿Setenta y siete? Y son trescientos sesenta y cinco días al año por tres. Casi mil días hemos hecho... ¡Wow! Está bien, está bien. No está tan mal, ¿eh? Cada catorce días prácticamente. Mira, cuando lleguemos a los cien episodios va a estar bonito. Sí, va a estar bien. Pero sí... Yo... Sí, yo... Yo opino, chicos, que es como... En cuanto al podcast, yo creo que es como... Cuando ves una peli de superhéroes... ¿Sabéis? Cuando está bien pendejo el principal. Y de repente un día dice, no, voy a cambiar. Y como que cambia. Nosotros podemos ser eso ahora mismo. Éramos los que estaban ahí todos apendejados, no sé qué. Y ahora... Ahora sí. Ok, no, mejor no. Mejor no sigo por esa ruta porque... La vas a quemar. Es que nunca se va a publicar este episodio. Sí, sí, ya lo voy a mufar. Lo voy a mufar como dije... No sé si visteis clips de que siempre dije que Argentina iba a perder. En todos los partidos dije, nah, Argentina no tiene para ganarle a la defensa de Holanda. No mames. Nah, Croacia se le ve muy fuerte. Nah, Francia. No, bueno. A mí me dio risa la gente que de veras pensaba que México podía ganar contra Argentina. De verdad que... Yeah, come on. Bra. Pero sí estaba divertido el pensamiento de México dejando fuera a Argentina del Mundial. Sí, pero... Güey, se puso bien... Bien... Se pusieron bien... Bien xenófoba la gente, ¿eh? Sí, todos. Mejichangos contra arzenziños. Güey, el canelo. A todo su esplendor, cabrón. Y yo metí en cizaña todos los días. Pero pues es que era obvio. También a ser ato andabas metiendo cizaña, ¿eh? Si vi que pusiste ahí un video del operativo en Sinaloa y lo pusiste que Auron y el Rubio estén con razón. Dios. Güey, yo algo te iba a responder como de que así se iba a ver el operativo cuando te fueron a preguntar. ¡Ja, ja, ja, ja! Haberlo puesto. No, no hay manera de que nos moneticen este episodio. O sea, no hay manera. Eh, sí hay. Mira. Pero, ¿qué estabas diciendo, Acerion, antes de que te interrumpiese con lo de esto? Ah, pues lo que nos preguntaste de... Del... Como de terminar la carrera y al mismo tiempo haber hecho YouTube. No manches, yo lo odio. O sea, siento como si estuviera haciendo una competencia. O sea, como corriendo en una carrera, pero como que traigo las agujetas desamarradas. O sea, no, se siente como... Como que podría correr más rápido, pero no puedo porque tengo que seguir pensando en la escuela. Mmm, ya. Y se siente... Ya, ya, ya. Sí. Como que podrías despegar, pero te mantienen ahí. Estás esperándote a que disparen. Pero mira, es como cuando los atletas entrenan con peso y ya después, cuando ya no tienen el peso para la carrera, corren más rápido. Espero que así sea. Sí, es como cuando Leo Messi se iba a arrodillar, pero recordó que perdió en el 2014 y se levantó, cabrón, y remontaron y ganaron el partido. Dios. Fue así. No, pero sí, me imagino, ha de ser bien difícil. Sí, yo igual tengo niveles de estrés ahí también bastante estúpidos a veces y es como... Eso sí. Mi preocupación es hacer stream y ya. Imagínate de que antes de las 4, cuando abrías stream, tuviste toda una mañana, desde las 7 hasta las 4, haciendo cosas todo el rato. Es que sí. Es que aparte, ¿sabes qué es eso? Llega un punto en el que te medio quemas. O sea, yo acabé el 2022 contento, ¿sabes? Conforme. O sea, la neta no lo sentí tan mal año, al menos para mí. Pero sí acabé como medio quemadón, ¿sabes? O sea, de que era una cosa de que me tardaba mucho en hacer un video para el canal principal y yo sabría que me podría tardar menos, pero era la escuela la que no me dejaba. Y luego siempre decía, ya esta semana ahora sí me voy a organizar, de tal hora a tal hora stream para hacerlo más temprano. Y luego de tal hora a tal hora video. Y luego llegaba el otro día a la escuela y era de que me dejaban un chingo de cosas para esa semana y ya. Y se arruina el horario, ¿no? Ya fue mi planeación. Sí. Aparte, siento que es como que te ponen contra la espada o la pared porque es como, si me quemo y dejo de hacer contenido, la gente me va a olvidar, van a dejar de ver mi contenido, voy a desaparecer. Perdí esta oportunidad. Sí. Pero si me quemo y dejo lo de la universidad de lado, voy a suspender, voy a tener que reprobar el curso y otra vez estar en el mismo ciclo seis meses más. O sea, es como que no hay salida, ¿sabes? Horrible. Sí. Dios. Realmente está raro también al mismo tiempo porque digamos que en 2022 me acostumbré tanto a siempre estar ocupado. De que si no era la escuela era luego el stream y luego hacer algo para el principal y todo eso. Pero ahorita que fueron como vacaciones y así de Navidad de Año Nuevo, me alteré, güey. Me alteré de no tener tanto que hacer, sabes, de no estar así como que presionado todo el día. Al contrario, siento que te acostumbras a eso. Te acostumbras a ese estilo de vida. Y también luego cuando tienes... ¿Cómo se llama el cabrón este de Estados Unidos? El Gary Vee. Al hustle. Te acostumbras al Gary Vee Lifestyle. Ajá, al hustle mentality. No, manches. Tampoco. Porque está bien todo ese coche. Es que sí pasa. O sea, pero, pues... En lugar de trabajar más... Pero pues sí, justo ya la quiero... Perdón. D, d, d. Ajá. O sea, nada más eso que cuando vienes de trabajar un montón, así de que un día tras otro, tras otro, y de no dormir, no dormir. Y de pronto estás de vacaciones. Siento que, bueno, al menos a mí me pasa que mi vida se va a la basura. O sea, es días completos de no hacer nada, de ver YouTube todo el día. Me siento horrible. O sea, ¿sabes qué me ha pasado mucho? Yeah. Duermo de más. Y aún así me siento cansado. ¿Dormir de más? Real. O sea... Sí, yo llevo... Sí. Eso sí sucede. Cuanto más duermes, más sueño te da. Todas las vacaciones he dormido de más. Yo también llevo como tres semanas así. En cambio, si estuvieras con un horario de seis horas de sueño, no te daría sueño todo el día. Sí. Literal. Es una locura. Pero, pues no sé. Acabándola, yo creo que voy a seguir... Yo como al final de cuentas ya estoy medio acostumbrado al estrés. Ajá. Pues voy a seguir así como manteniendo todo el día ocupado, pero ya con YouTube y stream. Con tu título. Ajá. ¿No? Y al mismo tiempo, pues como que voy a... Pues a hacer cosas que tengan que ver con mi carrera, pero ya no que sea porque me están obligando, ¿sabes? Claro. Que ya sean proyectos personales o así. Pero te imaginas ponerte el reto así de que, va, voy a hacer stream, pero también me voy a poner un trabajo a part-time. Sí lo haría, ¿eh? Sí lo haría, sí lo quiero hacer. Y tú eres ese ciclo eternamente, ¿sabes? Sí quiero, sí quiero, ¿eh? O sea, sí lo quiero hacer. Realmente quiero ir... O sea, quiero, terminando la carrera, hacer YouTube y streams. Al mismo tiempo de ir construyendo un portafolio o algo así para ver si luego puedo landear un trabajo. Ya. De la carrera también. O sea, como que sí... Es que si no tengo nada que hacer me da ansiedad. Yo te diría... Porque me pongo a pensar en todo lo que puede salir mal. Yo creo que lo que más god sería es aprovechar cuando ya acabes tu carrera para meterle full a idiomas. O sea, de que, va, ahora tengo todo este tiempo libre, voy a aprender francés o voy a aprender ya inglés al 100%. ¿Sabes? De que completamente fluido. Y luego aprovechar tu carrera para quizás irte a algún otro país a maximizarlas, ¿sabes? Porque igual siento que México limita mucho en tu carrera y en todas las carreras en general. Pero luego aparte de tener muchos idiomas te... Está roto. Es verdad. Aparte es lo chido de trabajar en línea, ¿no? O sea, y que tu carrera se presta para eso. Que puedes vivir en donde tú quieras y trabajar por internet. Sí, es lo que más me gusta. Y en Estados Unidos un programador gana... O sea, yo creo que allá lo que gana un jardinero... Sí, mensual o más. Como unas 10 veces más que aquí, fácilmente. Sí, fácil. O sea, yo creo que allá los jardineros ganan más que los programadores acá. Y imagínate un programador allá. Vas a ser millonario. Y luego streamer. Sí, exacto. Va a estar muy roto eso. Ajá, y luego en las noches haciendo streams o videos o así. Sí, hacer tus rollos. Ajá. Sí. No, pero es que aparte, landeando un trabajo de la carrera... Digamos que realmente ya podría de veras hacer un video cuando tenga la puta gana de hacerlo. Y no estar preocupado también. De go, fuck. ¿Sabes? Sí. Pues no sé. Pero pues... Habrá que ver. Habrá que ver. Pero pues sí, ya quitarse ese peso de encima sí va a ser un... Es que sí te... Es como que te mantiene... O sea, como que te... Hunde, ¿sabes? O sea, siento como que es como estar caminando sobre arenas movedizas, ¿sabes? Constantemente. Es como que tienes que acabarlo porque si no te vas a morir. Pero no puedes estar cómodo mientras lo haces tampoco, ¿sabes? Es como... Sí. El truco... Raro. El truco es vivir con tus papás. Yo creo que... Yo sigo viviendo con mis papás. Y no me he preocupado por la economía. En todo este tiempo. O sea, nada más es... Pero es que yo creo que también depende... Depende de tu situación. Porque, por ejemplo, en mi caso... Sí. Yo sentía que no podía crear contenido, no podía hacer nada con mi familia. O sea, real, como que... Para ellos... Ellos no se tomaban en lo absoluto en serio lo que yo hacía. Entonces era como... Que te mantenían ahí hundido también en ese aspecto. Pero, obviamente, si tienes una familia que es como... Ah, va, pues haz lo que tú quieras, ¿sabes? Ya has ido al colegio tú de chill. O va, va, pues no sé. Sí. En tu rollo. Tienes razón. Tienes razón. Igual porque mis videos son todos adentro de mi cuarto. Pero de pronto sí he dicho como... Ah, estaría chido como grabar en otros lados. En la cocina y así. Sí. O como bloguear un poquito más. Pero no puedo salir de mi cuarto porque doxearía de que a toda mi familia... Ya. Sí tienes razón. Pero lo chido es que, pues, luego, luego, mis papás de que les dije como... No, pues es que el patrocinio o de que, yo qué sé, este mes ganamos tanto. Y entonces como, ahora, no, pues sí es un trabajo real. Y como que ya me respetan de que cierro la puerta y ya nadie molesta. Al menos. No, aparte, ahora, igual con tu contenido, asumo que para tus padres es como una carta de amor hacia ellos, ¿sabes? De que, damn. Fuck, mi hijo no solo va a la universidad, sino que hace estos vídeos que parecen como trabajos de la universidad. Pero por diversión. Sí, siento que da más orgullo que... No, bueno. Es identificable. Sí, no, 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 no. El filtro es ese. Si mis papás pueden ver mis vídeos y no me incomodo, es que la estoy armando. Ajá. Lo estoy haciendo bien. Oye, pero... Pero sí los han... Sí, sí los ven. O sea, y también los veían desde esa época. Oye, eso fuera de broma, siento que sí es un reto, ¿sabes? O sea, ponerte de objetivo, hacer vídeos que tus padres también puedan disfrutar, cabrón. No. Imagínate eso, o sea, lo has conseguido. Eso significa ser family friendly, literal. No sé si es que vendí mi alma. No, 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 no. Ibai hace un vídeo y su padre le va a dar un cringe que flipas, te lo aseguro. Pues, quién sabe. Sí. Pero, o sea, tus papás sí ven los vídeos que haces ahora y vieron los que hacías antes. Sí, vieron los de antes de que salteados y sí decían como, bueno, está mocoso. Yo creo que, digo, ya nunca lo platiqué con ellos, pero no quiero saber qué opinaron de eso. Ya. Sí, pero... Ah, exacto. Está moco. Sí. No, pero ahorita... Sí, a ver, está incómoda la conversación. Y ahorita sí los ven y... Veo. Y pues me dicen como, ah, está chido el vídeo. Nice. ¿Cómo le están yendo al vídeo? Y yo ya le digo como, no, cuatro de diez. Y así, o sea, están muy actualizados. Y si lo entienden perfectamente y dicen, ah, bueno. Ya vendrá un uno de diez. No puede. Ni tan mal, ni tan mal. Cuatro de diez. No te vas a poner triste por un cuatro de diez, pero tampoco te vas a poner feliz. Te ven ahí temblando con una copa de vino y te dicen ya de qué, diez de diez o qué. No, pues la verdad sí. Sí, ya le tuve que explicar cómo funciona eso. Dios. Cierran todas las ventanas. Fuck. Nada, pero sí. Ya veremos qué tal será mudarme fuera. Y ahora sí, ojalá coincida con que ya haya acabado la carrera. Y ya no sea una preocupación de que ahora sí pueda trabajar cien por ciento. Pero está bien. Lo chido de YouTube es que puedes vivir donde sea. O sea, bueno, depende de los impuestos que pague. Sí, eso es lo más god. Con que haya internet. Sí, sí, sí. Sí, eso está bonito. De que te puedes ir un mes si quieres a la playita. Y así ya te cansaste, te puedes ir a otro algo que sea buscoso. Otro a un pueblito. Otro a una ciudad muy grande. Así le puedes ir alternando. Sí, te puedes ir dos años a México y seguir pagando impuestos ahí. De chill. Nadie se da cuenta. Creen que estás de vacaciones. Tu tarjeta sigue funcionando. Ojo este. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? En los cabrones que lo dicen. Instituto de Migración. Do yourself a favor. Work... ¿Cómo era? In Mexico City remotely. Work in Mexico City remotely. It's so magical. You'll get paid in dollars and everyone's broke. Everyone's broke. Sí, no. Everyone's broke. No, está muy jodido ya. Güey, en la Condesa hay letreros ya que están en inglés. Sí, ¿qué no vieron eso que estaba pasando? Todos los restaurantes te dan menú. Vendían los edificios. Te dan menú en inglés los restaurantes. No sé. También hay muchos argentinos en la Condesa, es lo que he visto. Yo creo que... Pero bueno, yo creo que ya estuvo bueno el episodio. Hicimos una horita y como 15 minutos. Está bien para... Sí, sí, sí. Quitándolo a fundable. Son como 10 minutos menos. Bueno, pues estamos de regreso ahora sí ya. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Hay que disfrutarlo. Disfrútenlo mientras dure, chicos. Como Messi y Ronaldo. Y otro dentro de 6 meses. No les cuesta nada. No es como que se están suscribiendo ni pagando nada. Entonces, pues disfrútenlo. Agradezcan, agradezcan, cabrones. Y si la próxima semana no sale, vuelvan a escuchar este. Y ya sé. Y ya. Pero en general no sé. Mira, vamos a tratar de volver ya. Pero que sean podcasts que de veras hayamos querido hacer. Ya. No que sean por compromiso. Sí, muy bien. El año que sigue en los SESLAN. Ahí vamos a estar nominados otra vez. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, chavales. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.